Y tres candidatos aspirantes a la presidencia de Colombia en las elecciones del 2018 ya han anunciado públicamente su deseo de trabajar en conjunto. Será este el primero de muchos que este año buscarán calar para la llegada a las elecciones en el 2018. La corrupción es la carta de batalla. Esto es con Terzo Nacional en Oriente Noticias. El juego político que se ha venido desarrollando en el último año finalmente está mostrando sus cartas y las propuestas presidenciales para el siguiente año se empiezan a lucir de manera más clara. La elección de Claudia López por el Partido Verde como candidata a la presidencia de la República aceleró la puesta en escena de una coalición que ya se venía gestando desde inicios del año. Claudia López, Jorge Robledo y Sergio Fajardo hacen parte de la nueva coalición Colombia, la cual busca de fondo, según sus voceros, acabar con la corrupción que ha caracterizado este periodo presidencial. Sergio Fajardo es catalogado como político de centro, de buenas ideas y las responsabilidades políticas bajo su cargo han terminado con calificaciones positivas. Jorge Robledo, actual senador de la República, se ha caracterizado por su fuerte oposición a los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Sus acciones como político en general han sido positivas, aunque su posición, a veces radical, despierta odios y amores. Claudia López podría decirse que es la que más ha trabajado en los últimos años de manera mediática. Sus posiciones han generado debates políticos que gustan a los colombianos, en especial los relacionados con la corrupción de sus colegas senadores. Acabar con la corrupción definitivamente será el mensaje de todas las posibles coaliciones y candidatos en adelante en este inicio de justas presidenciales, pues el caballito de la guerra ya se acabó y hay que venderle algo nuevo a los colombianos. Un voto comprado es un robo asegurado. www.canaltro.com 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 www.com